¡Suscríbete al canal! Con su voz lírica maravillosa, pero son apenas muchachitos de 20 y tantos años. Bueno, estarán mañana, no en este estudio, sino en nuestro estudio habitual, que es el estudio A. Hoy en el estudio B están viendo ustedes algunas cosas raras, pero es un asunto, un arreglito que se está haciendo en el estudio. Pero está bien, Maricela, porque... Para mañana, para recibirlos como Dios manda todo. Ya, pero está muy bien. De hecho, yo me he encontrado con sorpresa en el día de hoy. No se ve que ustedes tenían una orquesta de plantas. ¡No se ven! ¡No se pueden ver! Yo tenía como años que no venía aquí. Sí, claro, tú estuviste en Juntadera el otro día. Sí, bueno, pero al estudio no había venido. Ahora, el tema tuyo me gusta. ¿Por qué es tan actual? Porque, mira, hoy hay... Hoy hay 885 mil personas que las cosas no le salieron como esperaban. Fueron los que votaron por Leónel Fernández. No, y al mismo Leónel Fernández que hizo toda esa caravana y que pasó... Él tiene que haber votado por él. Y ha gastado muchísimo... Él está en 3885 mil. El tema físico, la dedicación de las campañas políticas no son fáciles. El tema de hoy es ese. El tema de hoy es cuando las cosas no te van bien, ¿qué tú puedes hacer? Pero yo sé que ustedes tienen preguntas para mí. Claro. Con respecto a la gente que no le salieron las cosas como esperaban en el día de ayer. Claro. Eso es difícil. ¿Saber perder? Bueno, eso es simplemente inteligencia emocional. ¿Qué dijiste? Lo que yo dije al principio cuando estaba hablando, lo llegaste a escuchar. Yo estaba hablando con Raúl Amé. Que cuando somos niños nos enseñan a través de las competencias deportivas a perder y a ganar. Sí. O sea, a ganar hay que aprender también. Porque hay mucha gente que gana y entonces se siente que está por encima de los demás. Eso en el mundo ideal, María Cera. No, a los niños les enseñan a ganar y a perder. Sí, pero no todo el mundo registra el ganar y el perder de la misma forma. Pero es muy cultural eso en este país. Porque hay otros países donde inmediatamente un político pierde, acepta la derrota. Depende. Aquí no. Se dan la mano. Aquí nadie admite que perdió. No, depende. Pero Hipólito lo admitió hoy. Pero generalmente... No, pero Hipólito porque era un interno. Señora, pero depende del área. Porque acuérdate que hay países que si pierde el equipo de fútbol, ahí se arman guerra en la calle. Pero no entre los deportistas. Eso es solo fanático. Entre los fanáticos. Bueno, María Cera. Una cosa también, la facción de Danilo Medina o tiene mala suerte o es un tema de factor común. Porque los dos, y no lo digo despectivamente, pero los dos pataleos más en forma que han ocurrido en la historia reciente han sido contra la facción de Danilo Medina. Recuerden el discurso de Hipólito Mejía de Asumo mi rol como líder de la oposición, que fue al otro día y fue diciendo aquí hubo fraude, pero para evitar un desarmiento de sangre. Ah, con el tema de fraude. Claro. Y ahora Leónel Fernández, por lo general, no ha pasado contra ningún otro candidato. Bueno, yo me acuerdo de la época de Baraguet. No, sí, 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 claro. Ahora, ahora, en la historia digo, en los últimos 15 años. Desde que tú tienes conciencia. No, porque yo me la sé, digo, adiós a ti. Desde que yo me dijo, me venció el Estado. Ya uno no lo puede hablar porque le toca una fanfaria aquí de una vez. Claro, y ahora Leónel dice, me venció el algoritmo. Ah, pues, un buen parámetro. Desde que le venció el Estado para acá, los pataleos han sido contra él. Bueno, bombardéenme, ¿qué ustedes quieren saber? No, o sea. Con respecto a quienes pierden, a quienes ganan. ¿Cómo se debe ganar y cómo se debe aceptar una derrota? O sea, cuando una derrota se acepta, se acepta bien. Bueno, espérate. Y cuando perseverar, o sea, porque hay muchas personas que no aceptan un no o una derrota. Y perseveran, y perseveran, y perseveran, y perseveran. Hay varias cosas. Cuando decir hasta aquí. Hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Tú pierdes y a lo mejor eso te da miedo, a lo mejor eso te provoca otro tipo de sentimiento como frustración o de repente tristeza. Entonces tú estás generando una serie de emociones. Una rabia, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar? ¿Cuál es la emoción que a mí me está generando esa pérdida? O eso que no salió como yo quería. Y lo que hay que tener en cuenta, señores, es que no todo sale como uno quiere. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Las cosas no salieron como yo quise. ¿Qué es lo primero que yo hice? Yo hice todo lo posible para que eso saliera de la forma en que yo quiero decir. Es decir, si yo me paré ayer y voté, y voté por el candidato que yo quería o en contra del que no quería, ya yo tuve mi cúbota de responsabilidad. Ahora hay cosas que yo no manejo. Hay cosas que están fuera de mi responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que acatar lo que pase. Y en el momento en que pase una cosa que no me gusta, entonces yo tengo que lidiar con esas emociones. Inteligencia emocional. Estoy frustrado. Entonces, ¿qué yo debo hacer con esa frustración? Porque no hay más nada que hacer. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo me voy a parar ahí a comenzar a decir cosas y a tirar palo. Al contrario, eso no es lo que debe de suceder. Ahora, el sistema hace que las cosas sucedan de la forma en que suceda. Ah, esa es otra historia. ¿Qué puedo yo hacer como ciudadano para que eso no siga ocurriendo después? No volver a vender mi voz, mi cédula. Mi cosa, pero eso tiene un montón de cosas atrás también. Porque eso es cultural, porque eso es de educación. Sí, pero eso se cambia. Y aquí se han cambiado muchas cosas que eran culturales antes y que hoy son penales. Claro, pero primero tiene que haber un deseo de que eso cambie. Y aparte de que tiene que haber un deseo de que eso cambie, tiene que haber una voluntad. O sea, sí, yo quiero que eso cambie, pero si yo me quedo ahí y eso no cambió, yo tengo que poner de mi parte para que eso cambie. Y yo soy el primero que tengo que cambiar, lo he dicho 50 mil veces aquí. Porque si yo no cambio, las cosas alrededor mío no van a cambiar. Yo no puedo esperar que el sistema cambie cuando fulano cambie. Que no, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es mi responsabilidad dentro de esto? Para yo ser parte del cambio y de la solución, no parte del problema. Mirar a futuro, entonces. Lo que sea que sea que yo pueda hacer en este momento para resolverlo. Y ganar, nos enseñaban también en la escuela a que se debía ganar en buena línea. Que si tú hacías trampa, metías el pie a un compañero en competencia, o salías antes del minuto en la carrera, o empujabas a una que iba a hacer un pase, primero te llamaba la atención, te quitaban puntos, te sacaban. Pero sí, la gente no se daba cuenta, entonces tú ganabas, pero te quedaba un mal sabor, porque no has ganado en buena línea. Depende, María Cera, porque entonces eso te enseñaba en el colegio. Pero cuando tú llegabas a tu casa y de repente tu papá es un tramposo. El fin justifica lo mismo. No, 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 te estoy diciendo, si tú llegas a tu casa, porque en la escuela te enseñan muchas cosas, pero es en la casa donde tú copias lo que tú vas a hacer en el futuro. Y de repente en la escuela te dijeron, sí, si tú empujas a una gente, eso está mal. Pero tú llegas a tu casa y tu papá es un bandido, o tú llegas a tu casa y tu mamá es, qué sé yo. Eso no es una excusa. Pero espérate, no es una excusa, pero ya tú tienes ahí una base de dónde partir, que probablemente eso es lo que tú vas a replicar en el futuro. Ok, pero eso no es una excusa y eso no es lo correcto. No, bueno, no es lo correcto, pero desafortunadamente aquí hay muchas cosas que suceden que tú no las puedes controlar y todo sucede en el hogar, muchas de esas cosas suceden en el hogar. Sí. ¿Qué haces, Checho? Cuando las cosas no te salen como tú esperas. Cuando las cosas no te salen como tú esperas, lo primero que hay que ver es si realmente todas esas cosas te están pasando, o mejor dicho, si todo lo que te está pasando está mal. Y ahora yo quiero hacer un ejercicio rápido. Eso es lo que dice Leonel, que si las cosas no pasan como tú esperas, realmente hay que ver si eso realmente está pasando. No, 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 no quise decir eso, lo que quiero decir es si todo te, si en todo te está yendo mal. Entonces, por ejemplo, ahora y háganlo en su casa, señores. A lo mejor es porque tiene un problema de ejercicio. Pero no, 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 háganlo en su casa este ejercicio. Imagínense, vamos a poner a ver todo lo que es blanco aquí ahora mismo. Hay toda la camisa de un grupo. Todo lo que es blanco, todo lo que es blanco, todo lo que es blanco. Sí. Mira, imagínate que todo lo que es blanco es lo que tú estás viendo que es malo en tu vida. Ahora yo te pregunto, ¿dónde están los rojos? ¿Te diste cuenta dónde estaban los rojos? No te das cuenta porque tú te has enfocado solamente en eso. Entonces, la gente cae en un espiral de esa forma. Todo me está saliendo mal. Desde que me doy en el pie, tú, eso es parte de lo que me está saliendo mal. Estoy en un tapón. Yo sabía que iba a ser el peor tapón. Sin embargo, hay un montón de cosas que están pasando alrededor que están muy bien y que les va muy bien. Pero como estoy enfocado en la camisa blanca de Urbanova, entonces lo único que veo es eso. ¿Entiendes? Entonces, lo primero es eso, verificar si alrededor mío todo lo que está pasando está mal y lo dudo mucho. Pero, como siempre, es una elección. Depende de usted. Bueno, se puede ver que una parte de los políticos hicieron las cosas bien, que el PLD, por desgracia, demostró que sigue dividido y que la Junta Central Electoral hizo un buen trabajo. Que el sistema puede ser que funcione para las próximas elecciones y nos facilite eso. Hay que verlo todavía. Y que, por último, el pueblo dominicano se llevó porque los que vendieron fueron los menos. Definitivamente, el pueblo dominicano y su civismo se llevaron el gran trofeo. En el día de ayer hay que ver las cosas positivas que pasaron, que fueron muchas. Y, sobre todo, que mucha gente salió a votar en contra. Y eso lo vamos a ver en el 2020 también. Sí, señor. Gracias. Gracias.